Un recurso educativo digital es cualquier tipo de material, herramienta o contenido que se encuentra en formato digital y se utiliza con fines educativos. Estos recursos pueden variar ampliamente en su naturaleza e incluir elementos como software educativo, aplicaciones, móviles, videos, simulaciones, juegos interactivos, libros electrónicos, sitios web educativos, entre otros. La clave es que estos recursos estén diseñados específicamente para facilitar la enseñanza y el aprendizaje a través de los medios electrónicos. La constancia de los recursos educativos digitales radica en varios aspectos. Primero, acceso global. Los recursos educativos digitales pueden estar disponibles en línea, lo que significa que los estudiantes y educadores de todo el mundo pueden acceder a ellos independientemente de su ubicación geográfica. Esto amplía enormemente el alcance de la educación y permite que personas de diversas áreas accedan a contenidos de alta calidad. Dos, la personalización. Los recursos digitales pueden adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Los programas y las aplicaciones educativas a menudo ofrecen la posibilidad de ajustar el nivel de dificultad, el ritmo de aprendizaje y el estilo de enseñanza, lo que permite una experiencia de aprendizaje más personalizada. Tres, la interactividad. Muchos recursos digitales están diseñados para ser interactivos, lo que involucra a los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje. Esto puede aumentar el compromiso y la retención de la información. Cuarto, actualización constante. A diferencia de los libros de textos impresos, los recursos educativos digitales se pueden actualizar con facilidad para reflejar los avances en el conocimiento y la tecnología. Esto garantiza que el contenido siga siendo relevante y preciso a lo largo del tiempo. Estación instantánea. Algunos recursos digitales ofrecen retroalimentación inmediata sobre el desempeño del estudiante, lo que permite a los educadores y a los estudiantes identificar áreas de mejora y ajustar la enseñanza de manera más efectiva. Flexibilidad de horarios y ubicación. Los recursos digitales permiten el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que es especialmente beneficioso para estudiantes que tienen horarios ocupados o que no pueden asistir a una institución educativa de manera presencial. Séptimo, reducción de costos. En algunos casos, el uso de recursos educativos digitales puede reducir los costos asociados con la adquisición de libros de textos y otros materiales educativos tradicionales. Octavo, recursos multimedia. Los recursos digitales pueden incorporar una variedad de medios como videos, gráficos, animaciones, audio, para explicar los conceptos de manera más efectiva y atractiva. Resumen, los recursos educativos digitales son importantes porque pueden mejorar la accesibilidad, la personalización, la interacción y eficacia del proceso de aprendizaje, lo que contribuye a una educación mucho más efectiva y atractiva en la era digital. Estos recursos también tienen el potencial de llegar a un público más amplio y democratizar el acceso a la educación de calidad.